bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este vídeo pues ya sería el último de este año 2022 el cual esperemos que todos estén disfrutando estas felices vacaciones o para aquellos que están disfrutando de la fiesta que aún trabajan pues este desearles lo mejor para este fin de año y esperemos que el 2023 venga con mejores noticias y mejores expectativas para cada uno de nosotros el día de ahora pues es un día muy pero muy formidable como decía en una serie que veíamos por ahí este el hecho de romper cerebros con el tema de matemática y la física el día de ahora pues vamos a tratar de desarrollar un caso práctico que por ahí encontramos relacionado a lo que son probabilidades así que vamos a tratar de ver qué hacemos para que la gente pueda entender cómo se desarrollan ejercicios de este tipo así que para no darle más larga vamos con el vídeo por ahí encontramos este ejercicio de probabilidad el cual dice lo siguiente un colegio hay 120 alumnos que cursan el bachillerato 80 de ellos son de primer año del total hay 64 niñas y 45 son 45 son niñas de primero o sea nos están haciendo referencia a las niñas que son de primero y segundo en total elegimos un alumno al azar y se pide forma razonada dos cosas uno cuál es la probabilidad de que el alumno elegido sea niño de segundo y la segunda si el alumno elegido se sabe que es de primero cuál es la probabilidad de que sea niña ahí está vamos a ver cómo razonamos esto esto como como aquí la base fundamental es tener en cuenta lo que son digamos poblaciones el número de poblaciones y a partir de eso pues se calcula lo que son sus probabilidades que no hay nada del otro mundo que quiero más lo vamos a plantear vámonos para poder entender primero de definamos las poblaciones tenemos este una población de 80 veces el total o sea aquí me dice que hay 120 alumnos es del total de bachillerato o sea todo bachillerato tiene lo voy a ir marcando tiene 120 alumnos todo el total total pero de esos 120 80 son de primero ya me dan ya lo vamos a razonar y de ese 80 o mejor dicho siempre los 120 sabemos que hay 64 niñas pero 45 son de primer año entonces con esto ya podemos vamos a hacer aquí un vamos a asimular un diagrama que eso nos vamos nos va a tomar en cuenta todo esto para en total tenemos 120 este es el total de estudiantes aquí no estamos distinguiendo si son niños o niñas ahora de 120 sabemos del total hay 64 niñas lo vamos a notar aquí 64 pero que más nos dan calculemos cuántos son niños si a 120 le estamos este 64 para ir sacando todos los valores habidos y por haber ocupen su calculado o haganlo mentalmente si a 120 le quitamos 64 o sea que hay 56 niños ojo aquí estamos hablando de primero y segundo aquí no importa aquí hay 56 niños en total esta es la población total o sea ya sabemos cuántos niños hay y cuántas niñas vamos a dividir ahora hay que dividirlos entre los de primer año voy a dar primer año creo que se me entiende el texto primer año y vamos a dividirlos entre los de segundo ya hay cierta data que tenemos eso nos va a facilitar el trabajo vamos a dividir acá bueno vamos a dividir sabemos que 45 niños son de primero del total de 64 ya sabemos cuántos de segundo entonces aquí vamos a poner primer año vamos a poner niña niña y niño lo vamos a dividir acá para tener para dentro más el top 45 niñas son de primero entonces vamos a poner aquí 45 pero ojo cuánto es el total de niñas tenemos 64 como son 64 a 64 quitémosle los 45 niñas entonces en segundo año solo hay 19 por eso les digo aquí en probabilidades vamos a jugar con las poblaciones vamos a hacer referencia a esos criterios y a partir de eso vamos a alcanzar las probabilidades cuando vamos al concepto de probabilidad en el caso de los niños en el caso de los niños sabemos que son 56 niños en total ahora como lo podemos obtener o sea estos 56 va a estar repartido en lo que queda acá y lo que queda acá ahora nosotros sabemos miren aquí me dan otra otra que 80 son de primero primero entonces si a 45 si a 80 le quito estos 45 estamos hablando de que hay 35 niños ya lo tenemos o sea que el total aquí miren es 80 80 que es lo que nos decía la teoría aquí 80 de ellos son de primero no sé por qué es tan lento esto está aquí viendo lento vale ahora faltaría esto esto ya está porque si 80 son de primero y son 120 alumnos vean 120 le vamos a quitar los 80 o sea que en segundo año solo hay 40 aquí debe de haber 40 si usted suma 80 más 40 da los 120 niños ahora como son 56 niños y yo tengo 35 observen a 35 le voy a quitar los 56 niños o sea que aquí hay 21 niños y si ustedes suman 21 más 19 es 40 aquí ya estamos entonces está comprobado ya tenemos todos los totales ahora sí ya podemos responder lo que nos piden o sea sin tener esta data no podemos hacer nada con las probabilidades entonces vamos a responder la primera vamos a y vamos al concepto ¿cuál es la probabilidad de que el alumno elegido sea niño de segundo? o sea me están me están no sugiriendo sino que pidiendo la probabilidad ojo pero hay un pequeño detalle es sobre el total porque ¿cuál es la probabilidad de que el alumno elegido sea? o sea aquí no me importa si es de primero si es de segundo sino que del total de 120 alumno yo elijo a alguien y al elegirlo al azar me sale un niño entonces ¿cuántos niños tenemos en total? ¿verdad? eso es lo que lo único que me están diciendo que sea niño de segundo o sea me lo están especificando yo le voy poniendo color o sea la primera vean le voy a poner un color rojo la probabilidad la probabilidad la vamos a distinguir de la siguiente forma la vamos a poner aquí mire la probabilidad le voy a poner aquí una P está lento esto va a ser igual miren al dato que quiero encontrar que le voy a ver al dato de muestre lo voy a llamar así XO dividido entre el total de esos datos o sea le voy a poner XT o al dato en observación al dato en ALANE entre el total de los datos ah vale entonces ¿cuál es mi XO para acá? vamos a llamarle aquí mi dato en observación dice que son y lo voy a poner acá son los niños de segundo ah ¿cuáles son los niños de segundo? aquí lo marco estos son los niños de segundo observa son 21 esos son los datos en estudio y el total de los datos que estoy seleccionando o sea el que estoy analizando el total de toda esa data si ustedes se fijan va a ser 120 ya que me diré ¿y por qué 120? ¿y por qué no se toma primer año o segundo? primero ¿por qué no me lo dice? dice ¿cuál es la probabilidad de que el alumno elegido no me dicen de dónde voy o sea estoy hablando del total de datos que son 120 ese niño en la muestra que quiero tener sea de segundo que son 21 la probabilidad como sé que hay 21 miren va a ser igual a dividir 21 entre 120 así de fácil y eso es igual eso lo podemos dividir vea lo podemos dejar incluso se puede dejar decimal de esa 21 sobre 100 o dividirle por ser el porcentaje que sería 21 entre 100 da el 21% esto implica que es el 21% de probabilidad ese es el porcentaje de elegir al azar entre todos sacar uno que sea un niño el segundo año ahora veamos ver miren ya está contestado vamos a ver en vez de otra situación la vamos a cambiar de color para ir tomando la totalidad pero tiene que haber marcado este de la totalidad vea para que ustedes tengan referencia de la suma de esto ya sé que 120 lo estoy marcando con el mismo color para que sepan de dónde viene esta es la totalidad de los datos vea es lo que hemos tomado para el primer caso cosa que en el segundo va a cambiar vamos a poner nuestro color verde va que piden en B dice si el alumno elegido se sabe que es de primero oigan esto ahora si me están refiriendo solo a los de primero entonces ahora mi población total es primer año o sea 80 no estoy hablando de otro dato 80 aquí ya me refieren en el anterior me decían que eligiera alguien y sin importar la de dónde venía aquí sí es 80 entonces ya vamos a ponerle aquí los datos vea para el segundo miren mi XT es igual 80 faltaría el XO que es el dato a observar el dato a analizar o el dato en el que estoy buscando la probabilidad y ese dice que es cuál es la probabilidad de que sea niña ojo niña no me están diciendo si es de primero no me están diciendo que si es de segundo aunque por lógica voy a tomar de primero porque no puedo mezclar los de segundo ojo o sea aquí la lógica me lleva a que a los que voy a tomar es el número de niñas de primer año porque me están refiriendo exclusivamente a primer año ahora sí imagínemos que aquí me hubieran dicho si el alumno elegido se sabe que es de segundo año cuál es la probabilidad de que sea niña entonces ahí sí nos estamos refiriendo al dato de segundo año en este caso son primero así que hemos seleccionado los que están en verde miren niñas 45 entonces aquí sería 45 entonces aquí ya estuvo la probabilidad va a ser dividir 45 entre 80 45 sobre 80 pero si lo queremos vamos a hablar porcentualmente o sea como normalmente se representa la probabilidad hay que dividirlo y multiplicarlo por siempre o sea si usted divide 45 entre 80 eso le da 56.3 o sea aquí queda 56 punto 3 por ciento entonces la probabilidad de elegir a una niña en el grupo de primero es del 56 punto 3 por ciento así de fácil y sencillo es la forma en cómo se manejan los casos de probabilidad espero me hayan comprendido probabilidades hay que analizarlo desde el punto de vista de su concepción como tal del concepto como tal la probabilidad es cuando nosotros tenemos un nivel de digamos de certeza de que va a suceder una situación que se espera a partir de matematicamente o estadísticamente podemos analizarlo en base a las relaciones que se dan de su población si lo queremos ver de esa manera probabilidades pues hay muchas alternativas pero esta es una en las cuales podemos darle una solución inmediata a este tipo de situaciones así que espero me hayan comprendido como decimos así que denle like si les pareció este video por favor compartirlo darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana y en este año pues nos despedimos de lo que es la asesoría educativa con este video esperando que ya para el 2023 vengamos con nuevos nuevos elementos con nuevos temas e innovando como queremos hacer en este canal así que de mi parte agradecerles y nos vemos el próximo año en un próximo video ¡Gracias!